Bueno, como te decía, el otro día nos habíamos quedado resolviendo este problema, que era el primero de corriente antena que veíamos. Y bueno, haciendo un breve repaso, como nos decían la potencia activa, porque estos 5.104 vatios eran potencia activa, nos pedían el valor eficaz de la fuente, que eso ya lo estuvimos discutiendo el otro día. En corriente alterna íbamos a definir un fasor o un vector que giraba en el plano complejo y eso me permitía básicamente hacer el mismo análisis que hacíamos en corriente continua, pero ya con señales de corriente alterna. Entonces básicamente lo que hicimos fue asociar en primer lugar la inductancia de 15 miliandrios con la resistencia de 4 ohmios, eso se hacía a través de las impedancias, cada elemento pasivo básico, que son resistencias, inductancias y condensadores, tienen una impedancia. Y yo puedo asociar impedancia tal y como asociaba resistencia en corriente continua. Esa es la ventaja de introducir el concepto de impedancia, de forma que en estas impedancias se cumpliera la ley de 1. Luego asociamos esta impedancia equivalente 1 con la resistencia de 6 ohmios y obtuvimos esta impedancia equivalente 2. De forma que nosotros sabíamos que en la parte resistiva de la impedancia equivalente 2, que era la impedancia total, se disipaban precisamente esos 5104 vatios entregados por la fuente. ¿Vale? Es esto que tenemos aquí. Pues estos 5104 se disipan en la parte resistiva de la impedancia, es decir, en la parte real de esa impedancia, porque de forma general una impedancia tiene parte real, esta resistencia, y parte imaginaria, esta reactancia. En la parte resistiva se consume potencia activa, en la parte reactiva se consume potencia reactiva. Bien. Luego dijimos, pues, hicimos la transformación de forma binomial a forma polar, porque eso ya vimos que en algunos casos no sería útil. Una vez que teníamos la intensidad y la habíamos definido como origen de fases, habíamos dicho que la intensidad era 43,5, que era el valor eficaz que nos había salido, y le pusimos un desfase de 0 grados para, a partir de ahí, construir el fasor asociado a la tensión de la fuente de tensión, que, lógicamente, a través de este circuito equivalente que habíamos hallado mediante la asociación de las impedancias, pues, dijimos, el valor de la fuente E será igual al producto de esa intensidad por esta impedancia, que es la tensión que tengo entre esos dos terminales. Entonces, hice el producto de estos dos números complejos, uno, fíjate que es en forma binomial, otro en forma polar, y me salió 125 a 20,17 grados. Si no recuerdo mal, de hecho, eso lo hice contigo todavía, ¿no? Vimos que podríamos haber representado los fasores desplazados a 90 grados y no habría pasado nada. Bueno, de hecho, son más de 90 grados, no habría pasado nada, esto simplemente es una referencia de cuándo cogemos esos fasores, ¿vale? Entonces, nos quedamos ahí más o menos contigo, luego habíamos visto que las impedancias se podían representar en el plano complejo, donde aquí tendríamos la parte resistiva de la impedancia y aquí la parte reactiva, Jx, ¿vale? Que está en paralelo con el eje imaginario y esto sería precisamente la suma de R más Jx sería, pues, el fasor Z, ¿vale? Eso es la representación sobre el plano complejo de una impedancia. El último día introdujimos el tema de potencia en corriente alterna. Básicamente, en potencia en corriente alterna aparecen cuatro potencias que son muy importantes. La potencia activa, que es lo que teníamos en corriente continua, esa potencia útil que se entrega, que se puede disipar en forma de calor, trabajo útil o de cualquier otra forma. Existe una potencia reactiva que se mide en bares, VAR. Es una potencia que no produce un trabajo útil, que es necesaria que esté en el circuito, si el circuito tiene elementos reactivos, por ejemplo, industráncias o condensadores, porque es una potencia que fluye, que va y viene, pero no produce trabajo útil. Entonces, hay que tenerla en cuenta porque afecta al desempeño de los sistemas eléctricos. Y luego tenemos la potencia compleja, que se mide en voltio amperio, VA en mayúscula. Es muy importante saber diferenciar entre potencia compleja, potencia activa y potencia reactiva. De una forma muy similar a la que hemos hecho antes para la representación de las impedancias en el plano complejo, podemos representar lo que se conoce como triángulo de potencias. La potencia compleja se define como P más JQ. Potencia compleja es igual a potencia activa más J potencia reactiva. Y lo puedo representar sobre el plano complejo como P alineado con el eje real, porque es una potencia real, más JQ alineado con el eje imaginario, pues la suma de estas dos, lógicamente, es potencia compleja. Hay además un término especialmente importante que es la potencia aparente, que si te fijas se mide también en voltio amperios. Es decir, la potencia aparente coincide en magnitudes o en magnitud con la potencia compleja. Y eso, además, es así porque en realidad la potencia aparente no es más que el módulo de la potencia compleja, como está aquí dicho. La potencia aparente es el módulo de la potencia compleja, es decir, es esta magnitud, de aquí a aquí. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues porque no sé si te acuerdas que una de las cosas que nos pedían era el factor de potencia. Y yo, en su momento, dije que ese factor de potencia, que habitualmente es coseno de fi, está dicho aquí arriba, factor de potencia F de P, que es igual al coseno de fi, es precisamente igual a potencia activa partido por potencia aparente. Es decir, básicamente nos da una medida de cómo de ideal es el trasvase de potencia activa. Si toda la potencia que se entrega, toda la potencia aparente, es potencia activa, el factor de potencia es 1 y por tanto es la situación más ideal que podemos tener. En el plano complejo, en el triángulo de potencia, lo que estaríamos viendo es que la potencia compleja está alineada con la potencia activa, es decir, la potencia reactiva sería igual a 0. Si P es igual a S, cuando, te lo voy a poner por aquí, cuando el factor de potencia es igual a 1, esto implica que toda la potencia activa, o toda la potencia aparente, es potencia activa. Y por lo tanto, no hay Q, efectivamente. Q es igual a 0. Claro, este es un caso ideal. En la práctica, se puede llegar a esta situación, pero no siempre podemos llegar a tener un factor de potencia unitario. Podemos decir que este es el caso, la mejor situación posible, o un caso ideal, o un caso objetivo en cualquier sistema de distribución. Bien, luego vimos una serie de expresiones que nos permiten calcular estas distintas potencias. Potencia activa, potencia reactiva, potencia compleja, etc. Básicamente, aunque hay más que estas que están aquí representadas, yo con estas me suelo conformar. Creo que son suficientes para calcular potencias en casi cualquier situación. Si necesito otra, pues las desarrollo a partir de aquí. Bien, por ejemplo, potencia activa, nosotros de corriente continua sabíamos que era igual a r por y al cuadrado. Lógicamente, esta expresión sirve cuando tenemos impedancias. Una impedancia, como de hecho hemos hecho aquí al principio del problema, hemos dicho, en la parte resistiva de esta impedancia, se disipa una potencia que será igual a esa parte resistiva por la intensidad que circula a través de él al cuadrado. Por eso hemos hecho este cálculo de aquí. Otra expresión similar, pero en términos de potencia reactiva, es que la potencia reactiva consumida por una impedancia es igual a la reactancia, es decir, la parte imaginaria de la impedancia multiplicado por el valor eficaz de la intensidad al cuadrado. Ahora, fíjate que estas dos expresiones son estructuralmente iguales, una habla de potencia activa consumida en resistencias, otra habla de potencia reactiva consumida en reactancias. ¿Vale? Siempre hablando de elementos pasivos. Lógicamente, podríamos expresar estas dos expresiones en términos de el valor eficaz de la tensión en lugar de hacerlo en función de la intensidad, sabiendo cuál es la relación entre tensión e intensidad. ¿Vale? Bien. Una expresión algo más general, y digo que es más general porque no sirve para cualquier elemento, ya sea una fuente o una impedancia, es decir, un receptor o un consumo, es esta que tenemos aquí. Que es que la potencia compleja es igual a el fasor tensión por el fasor intensidad, y este asterisco que aparece aquí es que esa intensidad está conjugada. Conjugar un número complejo básicamente es cambiar de signo el ángulo de ese número complejo cuando ese se expresa en forma polar. Es decir, yo si defino el fasor u como un valor eficaz y un desfase phi sub u, yo voy a definir la intensidad i como un valor eficaz i y un desfase phi sub i. De forma que el conjugado de cualquier número complejo en forma polar, i conjugado, será igual a i, pero con un desfase, en este caso, de menos phi sub i. Una vez que hacemos el producto de esta tensión por esta intensidad conjugada, eso es u con desfase phi sub i, perdón, u con desfase phi sub u por i con un desfase de menos phi sub. ¿Cómo se multiplican números complejos en forma polar? Pues se multiplican los módulos, es decir, u por u, u por i es el módulo del producto, y se suman los ángulos. Por tanto, la suma de estos dos ángulos me da phi sub u menos phi sub i, que precisamente es el ángulo phi que el otro día decíamos que habíamos calculado como el desfase entre la tensión y la intensidad. Es un 20 con 17 sería ese ángulo phi, ¿verdad? Porque es el desfase de... Si yo hago phi sub u menos phi sub i, es el desfase de la tensión menos el desfase de la intensidad. Por tanto, esa diferencia es como si fuera el desfase de una impedancia. Eso es, eso es, precisamente. Bien, bueno, lógicamente podríamos desarrollar y decir que p, la potencia activa, también es igual a u por i en valor eficaz por el coseno de ese ángulo phi. O que q es igual a u por i por el seno de phi. Estas dos expresiones, igual que la anterior, sirven para cualquier elemento independientemente de su naturaleza, si es activo o asilo. Bien, entonces el otro día, si no recuerdo mal, habíamos devuelto el circuito a esta otra situación, que no es todavía la original, pero en realidad esta ya se parece mucho porque en la original lo que teníamos aquí era una inductancia aquí que habíamos asociado. Por tanto, podemos proceder, simplemente lo que tenemos aquí es esos dos elementos, esa inductancia y esa resistencia, agrupados en esta única impedancia ya con parte real y con parte imaginaria, ¿vale? Esto lo utilizamos para calcular, básicamente, las intensidades que circulaban por cada una de estas dos ramas, es decir, i sub r e i sub z1. Bien, porque recuerdo que no teníamos ninguna de esas dos, teníamos solo esta de aquí, que es la que calculamos el primer día. ¿Cómo podemos calcular i sub r? Bueno, pues, i sub r es muy sencillo, tenemos una fuente de tensión en paralelo con una resistencia, por la ley de Ohm, sacamos que la intensidad en r es 125 con un desfase de 20,17 partido por 6. ¿Cuánto da eso? Pues 20,83 con un desfase de 20,17, ¿vale? Bien, y la intensidad que circula por i z1, de nuevo, tenemos una fuente de tensión en paralelo, porque estos dos elementos también están en paralelo, ¿verdad? La tensión de la fuente es la tensión que tenemos en la impedancia z1. Por tanto, i z1, la intensidad en la impedancia 1, también se puede calcular como la tensión de la fuente partido de la impedancia equivalente de ese elemento. Si haces la operación con la calculadora, como vimos el primer día, obtendríamos este resultado. ¿Ok? Bien, la ventaja de tener ya las intensidades es que yo puedo calcular perfectamente, mediante las expresiones que hemos visto antes, la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia compleja consumida en cada una de estas impedancias, ¿vale? De hecho, eso fue lo que hicimos. Bueno, existen algunas expresiones adicionales, por ejemplo, uno podría calcular la potencia compleja consumida por una impedancia como el producto de la impedancia en cuestión por la intensidad eficaz que circula por esa impedancia al cuadrado. ¿Eso por qué es así? Porque, lógicamente, esto es igual a la parte real de esa impedancia por el valor eficaz de la intensidad que circula a través de i al cuadrado. Esto, lógicamente, es la p, ¿verdad? Más jota por la parte imaginaria de esa impedancia, que es x equivalente a 1, por el valor eficaz de la intensidad i z1 al cuadrado. Y todo esto es q, ¿vale? Por eso podemos calcular la potencia compleja en una impedancia como esta expresión. Aquí dije, bueno, esto también es válido para elementos pasivos si utilizamos directamente el producto de la tensión por la intensidad conjugada, que es la que veíamos anteriormente. ¿Vale? Yo entiendo que ver todas estas fórmulas así de primeras choca, ¿vale? Pero como tampoco podemos perder el tiempo, porque eso ya se ha comentado, se ha grabado y se puede consultar en cualquier momento, creo que... ¿Si puede cerrar la puerta, Daniel? Que hay un poco de ruido fuera. Entonces, te decía que creo que no merece mucho la pena que me detenga en esto de nuevo porque el tiempo apremia y ya estamos en el ecuador de las tutorías y todavía queda bastante contenido por ver. Entonces, de hecho, a partir de ahora mi intención es resolver un problema de un tema distinto en cada clase para proporcionaros cuanto más contenido del examen y resoluciones posibles. Bien, entonces, una de las cosas que nos pedían aquí era el balance de potencia. Cuando me dicen que compruebe el balance de potencia en corriente alterna, hemos visto que existe potencia compleja, potencia aparente, potencia activa y potencia reactiva. El balance de potencia se cumple para la potencia activa por separado, para la potencia reactiva por separado y para la potencia compleja en total. Fíjate que en ningún momento he mencionado a la potencia aparente. No se puede sumar potencia aparente alegremente. Entonces, básicamente, lo que hicimos el otro día fue, bueno, vamos a hacer el balance de potencia activa. Y básicamente, como en este circuito lo que tenemos es una fuente de tensión, una resistencia de 6 ohmios y una impedancia que tiene parte resistiva, esta impedancia y esta resistencia lo que hacen siempre es consumir potencia activa. ¿Quién se la proporciona necesariamente? La fuente. Sí o sí. Por tanto, el balance de potencia, a priori ya sabemos quién cede y quién consume por la naturaleza de estos elementos. Y dijimos, pues la potencia que cede la fuente, que en realidad era un dato del problema, eran los 5.104 vatios, tiene que ser igual a la potencia consumida por la resistencia R1 más la potencia consumida por Z1. ¿Cómo calculamos todas esas? Pues la potencia activa consumida por R1 la podemos calcular como R1 por la intensidad que circula a través de ella, que ya lo habíamos llamado de I sub R, al cuadrado. Es decir, 6 por 20,83, 2.603 con 33 vatios, como bien dije aquí, consumidos. Y la potencia activa consumida en la impedancia Z1, pues volviendo a lo que habíamos hecho antes, es la parte real de la potencia compleja consumida por Z1. Es decir, estos 2.500 vatios son consumidos en la impedancia 1. De forma que esto es igual a 2.500 vatios, que vienen de aquí, y la otra es 2.603, esta es igual a 2.603,33 vatios de la parte de la resistencia. Lógicamente, la suma es igual a la potencia activa que proporciona la fuente para cerrar el balance en términos únicamente de potencia activa. ¿Bien? Bien. Vamos con la potencia reactiva. Te he prometido que se tenía que cumplir el balance de potencia en términos de potencia activa, potencia reactiva y luego en su conjunto en potencia compleja. No el mismo, se tienen que cumplir los tres por separado. ¿Vale? Bien. ¿Qué me dirá el balance de potencia reactiva? Efectivamente. Balance de Q. Aquí lo fundamental es saber quién consume Q o genera, porque en función de los distintos elementos puede haber un elemento que consuma o que se da Q. ¿Y quién no? ¿Vale? En este circuito tenemos una fuente que a priori, a priori te digo, puede consumir o ceder potencia reactiva. No se sabe. Hay fuentes que consumen potencia reactiva, puede ser. Las resistencias. Nunca consumen potencia reactiva, ni consumen ni ceden. Las resistencias lo único que hacen es consumir potencia activa siempre. Y tenemos aquí una impedancia que tiene parte real, cuya parte real nunca va a consumir potencia reactiva. Pero, recuerdo que las impedancias, de forma general, tienen esta forma. En la resistencia de esta impedancia se consume potencia activa y en la reactancia X de una impedancia se consume o se cede potencia reactiva. Ahora, vamos a separar en dos casos, que se cumplen siempre. Si X es mayor que cero, Z consume Q. ¿Bien? ¿Esto cuándo se cumple? Cuando estamos hablando de inductancias. Es decir, las inductancias siempre consumen potencia reactiva. La otra opción. Si X es menor que cero, la impedancia Z genera potencia reactiva. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando tenemos en un circuito o cuando una impedancia tiene carácter capacitivo. Es decir, que tiene un condensador. Entonces, los condensadores generan siempre potencia reactiva. Entonces, recapitulando, porque esto es importante. Las fuentes pueden hacer de todo. Pueden consumir P, pueden ceder Q, pueden consumir Q, pueden ceder P. Y además pueden hacerlo simultáneamente. Una fuente puede estar cediendo P y consumiendo Q. Podría ocurrir. Las fuentes pueden hacer todo. Pueden estar en cualquier situación. Y ahora vamos con los elementos pasivos básicos. Las resistencias siempre consumen P. Vatios. Siempre. Consumidos. Sí o sí. Las inductancias siempre consumen Q. ¿Vares? Sí. Y los condensadores, que también son una reactancia. Lo que pasa es que es una reactancia negativa, como decimos aquí. Entonces, generan Q. Son los elementos pasivos básicos. Hacen una única cosa, cada uno la suya. Y la fuente, a priori, no lo sabemos. ¿Vale? Dicho esto, que entiendo que todavía es de choque y que haya que asimilar. Pero la ventaja de esto es que es para siempre. Siempre es así. Vamos a ver quién juega en términos de potencia reactiva. Hemos dicho que esta resistencia ni consume ni se de potencia reactiva. No hace nada. Solo consume potencia activa. De eso ya hemos hablado. La fuente puede ceder o puede consumir potencia reactiva. Y esta impedancia, en este caso, consume potencia reactiva porque la parte imaginaria es positiva. Es decir, esta X es mayor que cero. Por tanto, Z equivalente a uno consume potencia reactiva. En este caso, lo que tendríamos es que Z equivalente a uno sería igual a cuatro menos tres J. En este caso, esa impedancia cedería potencia reactiva. Pero, en este caso, no es el que tenemos ahora entre manos. Pero, ¿puede ocurrir? Podría ocurrir si en vez de tener una resistencia en serie con una inductancia, como teníamos en este caso, tuviéramos una resistencia en serie con un condensador. Ahí habría consumo de potencia activa en la resistencia y generación de potencia reactiva en el condensador. Entonces, aquí lo que esto nos permite deducir es que Z equivalente a uno consume Q. Si Z equivalente a uno consume Q, ¿quién se la cede? La fuente. Por tanto, en el balance de potencia reactiva tenemos una fuente que es C de Q y una impedancia que consume Q. Y, lógicamente, el valor de esa potencia tiene que ser el mismo porque no hay nadie más jugando al juego de la potencia reactiva. Entonces, el balance de potencia reactiva lo que me va a decir es que Q de la fuente es igual a Q de Z1. Bueno, fíjate que estoy hablando de valores reales porque la potencia reactiva es una potencia real que está multiplicada por la unidad imaginaria. Pero yo estoy hablando del balance de potencia reactiva. ¿Cómo puedo calcular fácilmente esta QZ1? Pues hemos dicho que la Q era precisamente a la reactancia de la impedancia por el valor eficaz de la intensidad al cuadrado. Por tanto, esta QZ1 será igual a X de Z1 por YZ1, valor eficaz al cuadrado. Es decir, X de Z1 es, lo hemos puesto por aquí, es este 3, ¿verdad? Es 3 en la reactancia de esa impedancia. Y el valor eficaz de Z1, de YZ1, perdón, es 25. 3 por 25 al cuadrado. Bueno, ¿esto cuánto da? No lo sé. 25 al cuadrado son 625, si no recuerdo mal. Y por 3, pues eso ya 1875, creo. 1875. Ok. Bueno, pues estos son 1875 unidades V. Consumidos o cedidos. Consumidos porque estamos hablando de la potencia reactiva que consume la impedancia 1. Bien, lógicamente, para cuadrar el balance de potencia reactiva, necesito también la potencia que cede la fuente. Fíjate que no podemos encontrar una expresión similar a esta para las fuentes, porque las fuentes no tienen reactancia. Por tanto, para la fuente lo que tenemos que hacer es recurrir a la forma general de la potencia compleja. Es decir, la potencia compleja que cede la fuente, y digo que cede porque yo voy a tomar estas referencias de polaridad, donde esto es la tensión de la fuente, y esto es la intensidad que sale de la fuente, ¿vale? Estas son referencias de polaridad activas, y por lo tanto, las potencias que calcule mediante el fasor E por el fasor I conjugado, me da la potencia saliente de la fuente, potencia compleja entregada por la fuente. ¿Cuánto vale esto? Yo no sé si esto lo había hecho ya. No, no lo había hecho. Creo que no. No, no, no. Porque esto era potencia compleja consumida por la impedancia. Yo quiero hacer el análisis completamente por separado. Entonces, lo que tengo que hacer es el producto de 125. Sin valores, eso es. Ahora quiero hacerlo con valores. Entonces, 125 con un desfase de 20 con 17. Por la intensidad I conjugada, que es 43,5 a 0 grados. Lógicamente, al conjugar un fasor con fase 0, le pongo un menos al 0, pero sigue siendo 0. Por tanto, el conjugado de un número complejo con fase 0, sigue siendo 0. ¿Vale? No da vuelta. Bueno, bueno, pues lo que tengo que hacer, yo también me lo tendría que haber traído. Es decir, 125 por 43,5. ¿Vale? Esto es 5.437. 5.437,5 con un desfase de 20 con 17. Vamos a aprovechar. Y este número complejo. Bueno, estos son ya voltiamperios. ¿Verdad? Porque es potencia compleja. Pero a mí este número no me interesa para nada, porque yo aquí no puedo ver la potencia activa y la potencia reactiva de la fuente. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es 5.437,5 por el coseno de 20 con 17, más j por el seno de 20 con 17. De forma que puedo descomponer la potencia compleja en parte real y parte imaginaria. ¿Vale? Si hago esto, esto sale básicamente de aquí. U por I, coseno de pi más j por U por I por el seno de pi. Bueno, entonces, el resultado de esta operación me da por separado potencia activa y potencia reactiva que se dé la fuente. Si hago 5.437,5 por el coseno de 20 con 17. Esto no sé si está en grados. ¿Ok? Me sale 5.104, esto es lógico, si recuerdas cuál era la potencia activa cedida por la fuente. ¿Te acuerdas, Daniel? Ah, ahora te lo repito. 1,5 por el seno de 20 con 17, más j1874,89. Esto de nuevo son voltioamperios y son cedidos porque habíamos tomado referencias de polaridad de la fuente saliente. Es decir, esta potencia, si cambio de color, es potencia saliente de la fuente. Bien, entonces, esto es P que cede la fuente, potencia activa. Y digo que esto es lógico porque, de hecho, era el dato que nos daban en el enunciado, los 5.104 vatios que se consumían en la resistencia en la interna. Y por otra parte, tenemos este otro valor, que es la potencia reactiva que cede la fuente. Y esto, lógicamente, tiene que coincidir con la potencia reactiva que se consume en la impedancia 1. Y efectivamente es así. Bueno, faltan algunos decimales por el coseno, el seno y los ángulos. Eso es. Eso es. Por tanto, efectivamente se cumple que la potencia reactiva que cede la fuente es la potencia reactiva que se consume en la impedancia Z1. Bien. El balance de potencia compleja, que también tendríamos que hacerlo, podríamos hacerlo, en realidad es lo mismo que hacer simultáneamente el balance de PI y el balance de Q. Es decir, el balance de potencia compleja sería que la potencia compleja que cede la fuente es igual a la potencia compleja que consume la resistencia, donde aquí todo es potencia activa consumida, porque la potencia, la resistencia solo consume potencia activa, ¿verdad? Más la potencia compleja que consume la impedancia Z1, que se podía calcular, como hicimos el otro día, como Z equivalente a 1, por la intensidad eficaz de Z1 al cuadrado. Sí, lo que pasa es lo que decía antes, que toda la potencia compleja consumida en la resistencia es P sub R. Es decir, Q sub R es igual a 0. ¿Vale? Entonces, este balance que acabamos de hacer, por separado, para poner potencia activa y potencia reactiva, se podría ver unificado y hacer un único balance de potencia compleja. Quizás en más directo. Sí. En realidad, ya no recuerdo exactamente qué te decían. Balance de potencias en... Fíjate que te habla balance de potencias en plural. Claro, porque tienes que hablar de potencia activa o potencia reactiva. Ambas. O la potencia compleja que ya engloba los otros dos balanceos. ¿Pero tienes que hacer acero o haces fíjate en una... Yo... Yo, si te pido el balance de potencias y tú me haces balance de potencias activa o balance de potencias reactivas, me quedo satisfecho. Si te pido el balance de potencias y tú me das el balance de potencias complejas, yo me quedo satisfecho. Porque es que lo mismo. Es que están las dos estandentes. ¿Vale? Bien. Entonces, hay una parte muy importante en sistemas de energía eléctrica en general, que es, precisamente, la compensación del factor de potencia. Nosotros hemos visto que, en este caso, cuando asociábamos las tres... dos resistencias y una inductancia como una única impedancia equivalente, teníamos un ángulo de 20,17. Entonces, el factor de potencia de esa carga es 0,939. Y, según... Bueno, es un factor de potencia alto, pero no es el más alto posible. El factor de potencia más alto posible es cuando el factor de potencia es 1. Entonces, cuando uno tiene una carga de tipo inductivo, pues tiene una inductancia en un conjunto de resistencias, de inductancia, etcétera, a esa carga se le denomina de tipo inductivo. Las cargas de tipo inductivo se pueden compensar incorporando en el circuito un condensador, que genere, precisamente, la potencia reactiva que estaba consumiendo la carga, de forma que la fuente pase a únicamente proporcionar potencia activa. Básicamente, a ese concepto se le conoce como compensación del factor de potencia. Entonces, lo que nos están pidiendo es el valor de la capacidad del condensador que hay que conectar aquí para que el factor de potencia que ve la fuente, es decir, para subir el factor de potencia hasta 1, para que el factor de potencia sea resistivo y, en ese caso, cuál es la lectura del amperímetro. ¿Bien? Entonces, aquí hay varias formas de proceder. La forma que a mí más me gusta, sinceramente, es a través del triángulo de potencia que hemos visto antes. Nosotros podemos decir que para un receptor en general, el triángulo de potencia es algo como esto. ¿Vale? Un receptor que consume P y consume también potencia reactiva, como, por ejemplo, hemos visto antes para la impedancia Z1. Estaríamos en estas circunstancias. Un receptor que, de hecho, es lo más habitual. Casi todas las cargas, casi todos los consumos electrodomésticos, etcétera, tienen parte inductiva. Por el propio funcionamiento de los mismos, se tiene que construir mediante inductancias. Entonces, un receptor en general consume P y consume Q. Por lo tanto, tiene un factor de potencia, coseno F. Nosotros podemos aquí tirar y decir, esto es la potencia compleja consumida por ese receptor. De hecho, precisamente, el ángulo phi aparece aquí. ¿Vale? Bien. Cuando nosotros conectamos un condensador aquí, en paralelo con ese receptor, lo que estamos haciendo, básicamente, es que ese condensador genera, y por eso lo pongo hacia abajo, porque esta potencia reactiva Q es consumida y el condensador lo que está haciendo es generar JQC. Es potencia reactiva, se diga. De forma que, de forma que el conjunto consumidor condensador lo único que hace es consumir una potencia reactiva, vamos a llamarle JQN, que es menor que la que consumía el receptor originalmente, ¿verdad? Esta potencia ya es menor que la que consumía el receptor originalmente, y, por tanto, lo que estamos haciendo, si te fijas, es bajar el ángulo phi a un ángulo, por ejemplo, phi sub n. Y, por tanto, el coseno de ese ángulo es mayor que el coseno del ángulo phi original. En el caso límite, lógicamente, lo que estaríamos haciendo es que el condensador genera toda la potencia reactiva que consume el receptor. Y, en ese caso, en el caso límite, lo que conseguiríamos es P, pero claro, como toda la potencia Q es cedida por JQC, desde un punto de vista externo, lo que estamos haciendo, perdón, es que toda la potencia compleja que se consuma sea potencia activa. Y, por tanto, el ángulo de este este ángulo es cero y, por tanto, el factor de potencia, el coseno de phi, sería igual a 1. Pero esto se hace únicamente cuando Q sub c, es decir, la potencia reactiva cedida por el condensador, coincide con la potencia reactiva que consumía originalmente esa carga. Pero la forma general es esta, porque yo, por ejemplo, podría decir, bueno, ¿cuál es la capacidad que tengo que conectar en paralelo con las impedancias para que el factor de potencia aumente de 0.939 a 0.95? Eso también puede ser. O a 0.97. Pues el cálculo se puede hacer y sacar la capacidad que hay que conectar para aumentar el factor de potencia hasta ese valor. Bien, entonces, básicamente, esto que requiere mucho más tiempo de lo que disponemos en las tutorías, para sacar la capacidad que haría falta meter, lo que se hace es un balance de potencia reactiva. En este caso, ¿qué dice el balance de Q? Pues el balance de Q dice que que Q sub C, la potencia reactiva la cedida por el condensador tiene que ser igual a la potencia reactiva consumida originalmente menos la potencia reactiva final. Bien, esto es lo que dice ese balance de potencia. Bien, y ahora vamos a relacionar estas Qs con la potencia activa que queremos que nuestro consumo consuma en cualquier caso porque queremos aumentar el factor de potencia pero sin modificar la potencia activa. podríamos decir que P, o sea, que Q por una parte es igual a P por la tangente de fi. Esto es por trigonometría. Y por otra parte, Q sub n es igual a P por la tangente en este caso de fi sub n. Perdón, de este chi. De fi sub n. Si sustituyo estas dos expresiones aquí, lo que tendré es que P puedo sacar factor común es igual, o sea, P está multiplicado por tangente de fi menos tangente de fi sub n. Estoy relacionando los ángulos, el factor de potencia lo puedo despejar como el arco cuyo coseno es el nuevo factor de potencia. Ok, solo me falta relacionar esta potencia reactiva cedida por el condensador con los parámetros del condensador. La potencia reactiva cedida por un condensador de forma general es C por omega, omega es la pulsación, frecuencia angular por el valor eficaz de la tensión a la que está sometido el condensador al cuadrado. ¿Esto de dónde viene? Esto viene de que Q en general es igual a menos x por u al cuadrado. bueno, esto sería potencia el tema de los signos es un poco confuso si estamos hablando de una inductancia sí, casi prefiero mantener el signo dentro de la x porque la reactancia de un condensador es negativa a la reactancia de una bobina es positiva. Lo voy a poner por aquí xc es menor que 0 xl es mayor que 0 ¿vale? De forma que si xc es menor que 0 esta potencia es negativa que significa que es cedida. ¿vale? De forma que como para un condensador no, perdón esta expresión es incorrecta perdóname la x va aquí abajo por eso te digo que esto de las expresiones de la potencia hay que andarse con cuidado yo me aprendería antes esta que es muy utilizada ¿vale? que la anterior vamos a poner esto por aquí ¿vale? eso sí es correcto entonces como te decía la potencia reactiva cedida por un condensador tiene esta forma y por tanto la capacidad que habría que conectar puede ser igual a P por la tangente de phi menos la tangente de phi sub n partido por omega y por la tensión valor eficaz de la tensión a la que están conectadas es decir en este caso la tensión de la propia fuente al cuadrado ¿bien? como no nos queda mucho tiempo sí ya está sustituido la potencia reactiva despejo y me queda la capacidad que hay que conectar pues esta capacidad será igual a P ¿quién está en este caso? bueno pues P es toda la potencia activa que consume en el conjunto de elementos que no son la fuente los 5104 efectivamente 5104 por tangente de phi ¿quién es phi? pues phi es el ángulo original es decir los 20 con 17 tengo que hacer el arco cuyo coseno es no mentira ya es el 20 con 17 directamente eso es tangente de phi sub n phi sub n en este caso como me han dicho que quiero que el factor de potencia del conjunto sea resistivo eso quiere decir que la parte inductiva sea compensada completamente con la parte capacitiva por tanto el coseno de phi sub n tiene que ser 1 estamos en este caso límite vale y por tanto el arco el arco cuyo coseno es 1 es 0 el ángulo es 0 eso es por tanto aquí pongo menos tangente de 0 que 0 partido por omega que es 2 por pi por la frecuencia que no recuerdo cuánto era 50 hercios quizás no 200 radianes por segundo está ahí pues entonces ya directamente tenemos omega no hace falta hacer el 2 por pi sino que es 200 radianes por segundo por la tensión que es la de la propia fuente que era 125 al cuadrado bien ¿cuánto ha hecho? pues vamos a hacerlo eso no es lo más apropiado hacerlo con una calculadora de estas pero no queda más remedio 5104 por la tangente 20,17 partido por 200 sí normalmente los condensadores son de pequeño tamaño no puede ser ah y el total ¿dónde sale? ¿la capacidad? sí no puede ser vale pero la cuenta completa con ah vale vale es cierto que sale pequeño pero estos son 600 no yo ni he hecho solo a partir de la microfaradios vale es verdad que ¿eh? claro salen muy poco faradios por eso tenemos que pasar a microfaradios bien entonces de esta forma se calcularía la capacidad que hay que conectar en paralelo creo que es un ejercicio bastante interesante el que alguien diga bueno una vez que conecto aquí efectivamente una capacidad de valor 600 microfaradios ¿qué ocurre si yo asocio esta inductancia con esta resistencia luego todo eso en paralelo con esto y luego todo eso en paralelo con esto pues que la impedancia equivalente total va a ser puramente resistiva no va a tener parte imaginaria porque el condensador compensa completamente a ese inductante eso es eso es eso es eso es eso es lo que tiene que ocurrir y creo que es una buena una buena práctica y si en ese nuevo caso se calculara la intensidad que circula por este amperímetro se vería que la intensidad baja de 43.5 a otro valor no lo sé a 40 o lo que sea habría que hacerlo pero esa es una consecuencia de aumentar el factor de potencia que la intensidad que alimenta el consumo baja por tanto no el consumo se mantiene los 5104 vatios se siguen manteniendo la intensidad baja y eso es muy positivo porque en el transporte de energía eléctrica esa intensidad genera pérdidas claro las pérdidas en el transporte si tú consigues bajar la intensidad estás bajando una intensidad unas pérdidas que además van al cuadrado la intensidad las pérdidas por calentamiento van al cuadrado en la presión de las pérdidas por tanto de ahí a la importancia de subir al máximo posible el factor de potencia en distribución y transporte de energía eléctrica bueno pues hasta aquí este problema no nos va a dar tiempo a mucho más porque enseguida nos van a estar metiendo prisa los compañeros de la siguiente hora lo que te decía del ejercicio de la PEC básicamente es lo siguiente si yo tengo una fuente de tensión bueno que es lo que tú dijiste e intentaste hacer yo tengo aquí una fuente de tensión de valor 10 voltios por tanto estos son 10 voltios si yo tengo una tensión de 10 voltios en esta resistencia esta intensidad es como R1 es 2 5 amperios como esto también son 5 amperios por la primera ley de Kirchhoff hacia acá van 0 amperios es decir la parte izquierda del circuito está desacoplada completamente de la parte derecha porque si por aquí van 0 a la vuelta vienen 0 y es decir que estos dos circuitos son independientes aunque estén unidos porque como no hay circulación de intensidad da igual que esté este conductor que no esté no hay circulación de corriente ahora nos vamos al otro lado tenemos estos mismos 10 voltios de la fuente aquí una resistencia R2 de 5 por tanto esta intensidad son 2 amperios como I2 en menos 3 en realidad estos 3 amperios vienen hacia acá ¿verdad? I2 en menos 3 por tanto son 3 hacia arriba 3 hacia arriba 2 hacia abajo hacia aquí queda 1 amperio que lógicamente de la primera ley de Kirchhoff me dice que 1 amperio viene por ahí pues ya está el circuito resuelto a partir de aquí potencias y todo lo que quiera vale hay que tener la soltura con toda la vida con esta asignatura más más